Nos acompaña en plató, en directo, Inocencio López. Él es el presidente de Protección Civil de la Agrupación de Voluntarios de la Comarca del Giroca. ¿Es así, Inocencio? Sí, Nuria. Muy buenas tardes por invitarnos a acudir aquí a la televisión para exponer un poco todo lo que va a ser el fin de semana. Bueno, Inocencio, para comenzar, perdona, no te importa que te tutee, ¿no? Faltaría más. Para comenzar, ¿no? Vamos a hablar de cuánta gente está inscrita en este duodécimo edición del Congreso de la Red de Voluntarios. Pues, esta mañana me han comunicado del Gobierno de Aragón que hay 410 inscritos, es decir, que estamos superando a lo que es el número de asistentes de otros años. 410 inscritos que mañana van a poder disfrutar, bueno, de un programa que me gustaría que describieses un poco, ¿no? Y contases también, pues, ¿cuáles van a ser de todos los actos los más interesantes, los más llamativos? Bueno, mañana tenemos lo que es el comienzo a las 9 de la mañana, de la noche y media, con la acreditación de los voluntarios que vienen de toda la comunidad autónoma, después se hace la bienvenida e inauguración, y luego viene la parte, una de las partes que lleva el Congreso, que es la parte formativa. Es decir, no solo el Congreso es un apartado en el cual vamos a disfrutar de compartir las cosas entre las demás agrupaciones, sino que hay una parte formativa en la cual hay unas ponencias que los voluntarios vamos a poder disfrutar y aprender un poco más. La primera ponencia es la policía local y la relación que tiene la policía local con los voluntarios. Viene el inspector de policía de Utebo, que nos va a explicar un poco la relación que existe entre ambos. Después la segunda ponencia es el riesgo químico. Estamos hablando de una situación, de una zona de riesgo químico, como es el transporte por carretera. Es decir, nosotros estamos aquí en una zona en la que hay mucho transporte, que la gente lo desconoce, de productos químicos a través de la autovía. En otras zonas, aparte de la parte terrestre, también estamos hablando del tema del transporte por mercancías, es decir, a través de Renfe. Y entonces estamos en una provincia en la cual hay mucho transporte de mercancías peligrosas. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el tema del transporte de mercancías peligrosas, todo lo que conlleva y todo el flujo que hay y todas estas historias. Después tenemos una pausa, que se va a hacer una pausa de café para que la gente descanse un poco, porque si no ya saben lo que pasa. Y luego tenemos una de las cosas que se ha montado así, un poco así en colaboración con los bomberos, que es un simulacro. Vamos a hacer un simulacro ahí en la esplanada del recinto ferial, en el cual vamos a poder ver que había un accidente entre un camión y un vehículo que transportaba productos químicos, en el cual había una fuga, y vamos a ver cómo realmente se llevaría a cabo esa situación. Después continuaremos con una tercera ponencia, que es el espacio naturales protegidos. Y luego la última ponencia, que es una de las ponencias que a mí me apetece escuchar, que es el papel del voluntario de protección civil en el terremoto de Lorca. Es decir, las vivencias que tuvieron los voluntarios de protección civil cuando ocurrió el terremoto de Lorca. Después tenemos la clausura y hay una comida para todos los voluntarios e invitados. Claro, Inocencio, porque cuántos voluntarios, me centro en la comarca de Lorca, cuántos voluntarios sois y también cuál es el número de incidencias que atendéis. Bueno, el número de voluntarios estamos hablando alrededor de 110 y 115 voluntarios. Es decir, somos una de las agrupaciones con mayor número de voluntarios. Eso no quiere decir que sean todos operativos. Es decir, que llames a los 110, normalmente, pues bueno, estaremos hablando que habrá 50, 60, que normalmente son los que más colaboran. Pero apuntados estamos unos 110, 120, una cosa así. ¿Y cuál es el nivel de...? Bueno, le llamo incidencias, pero en realidad tampoco tienen por qué ser incidencias. Porque, bueno, yo soy consciente de que, bueno, trabajáis muchos fines de semana de forma voluntaria y hay todo tipo de eventos, ¿no? Explícanos un poco, ¿no? Bueno, nosotros, te voy a decir que estamos abiertos a todo, ¿no? Es decir, en el momento que el 112 nos activa, que es el que realmente nos activa a nosotros, aparte después de los ayuntamientos y la comarca, el 112 es el que yo tengo siempre un teléfono de guardia las 24 horas del día y en el momento que ocurre cualquier cosa en nuestra comarca, se pone en contacto conmigo. Cualquier cosa, un accidente de tráfico, un incendio, no sé... Un campeonato de rally. No, pero en ese caso sería ya la comarca. Pero, bueno, lo que es incidencias, incidencias, o se ha perdido alguien buscando setas, que es lo más habitual también. Entonces, se pone en contacto conmigo, yo evalúo un poco si realmente se precisa que nosotros acudamos. Ellos también me lo dicen, realmente, simplemente me informe, pues bueno, hay un pequeño incendio de un rastrojo, bueno. O como ocurrió en el incendio de los... De los... bueno, los cosmonos, fue aquí en... La gueruela. La gueruela, perdón. En la gueruela. La gueruela. Pues me llamaron y me activaron ellos directamente como que teníamos que ir. Que el incendio se estaba... Se estaba yendo de las manos y entonces nos avisaron que teníamos que ir. Es decir, según qué circunstancias, ellos ya directamente nos activan y ya nos obligan a salir. Claro, en ese momento, ¿cuál es el modo superyendo? Yo, nosotros tenemos todo en la serie, todo preparado, por si ocurre cualquier cosa. Los vehículos están todos, más o menos, con cierto material cargado ya para si ocurre cualquier emergencia, ¿no? Entonces, yo me encargo de llamar por teléfono, tengo el tiro de listado que tengo en el teléfono, vamos, y voy llamando a los voluntarios. Más o menos, sé cada uno, ahora que trabaja en esto, entonces... Disponibilidad. Sí, disponibilidad que tenemos con ellos y enseguida se soluciona una cosa. Si es alguna cosa que ya es a nivel más, como por ejemplo cuando ocurrió en Villafranca, las inundaciones de Villafranca, fui yo el que llamé directamente a los voluntarios y ellos, ellos, bueno, no hubo que hacer nada más. Ellos directamente, entre unos y otros, se pusieron en contacto. Aparte, dentro de lo que formamos la Junta de Protección Civil aquí en Calamocha, bueno, en la comarca, pero en este caso, tengo voluntarios en cada zona. Entonces, por ejemplo, hay un voluntario en Villafranca que se encarga de activar a los suyos de esa zona. Otro en la zona de Burbáguena, en la zona de Ferreruela y en la zona de, más o menos, de aquí, de la Laguna de Gallo Canta, en Bello. Entonces, yo llamo a ellos y ellos ya se encargan de activar a los suyos. Y entonces, enseguida ya estamos todos reunidos. Has hablado ahora mismo de que tenéis más o menos en el local, bueno, los materiales medio preparados. Y es bueno también nombrar, lo hemos dicho en la noticia, que no solo, bueno, esta semana estamos de enhorabuena porque hay un congreso, un duodécimo congreso regional aquí en Calamocha, sino porque también se ha firmado un convenio para que tengáis un nuevo local. Sí, bueno, eso ha sido una noticia importante para nosotros. Es decir, la firma de este convenio de 8.000 euros por parte del gobierno de Aragón para rehabilitar lo que es el antiguo local de Cruz Roja, que estaba en muy mal estado, porque estaba en pésimo estado, lleno de humedad, zonas que se habían hundido. Bueno, hay que remodelar prácticamente todo el edificio, pero vamos, no creo que para mucho, pero por lo menos para poder adecentarlo un poco y poder instalarlos allí, para nosotros es fundamental. ¿Para cuándo crees aproximadamente que estará operativo ese nuevo local? Yo calculo, por lo que me han dicho, que es decir, antes de final de año estaremos allí ya. Con lo cual, para todos los que nos estén viendo, tienen que saber ya que a finales de año lo que era el antiguo local de la Cruz Roja ahora será el nuevo local de Protección Civil. Será la sede de Protección Civil. Claro, porque para que todos lo entiendan un poco, ¿de dónde depende Protección Civil? Porque has hablado del 112, has hablado de que tú tienes una serie de contactos para ser voluntario, creo que es importante, ¿no? Que sepamos qué es Protección Civil. Bueno, nosotros dependemos de la comarca en un principio y del gobierno de Aragón, que es el que realmente nos financia casi todo. Es decir, la comarca aporta su granito de arena y aparte lo que es el gobierno de Aragón, que es el que realmente es el que lleva el peso de lo que son las agrupaciones. Muy bien, Inocencia, además de este programa y de todo lo que estamos comentando aquí, de Protección Civil, además hay también un itinerario alternativo para todos aquellos que acompañen a los voluntarios de Protección Civil. Bueno, esto es una manera de agasajar, entre comillas, a los familiares, amigos y gente que realmente va a acompañar a esos voluntarios. Porque como tú bien lo has dicho antes, los fines de semana, muchos fines de semana, tenemos que dejar a nuestras familias irnos a hacer cosas por ahí. Es decir, donde nos llaman o tal como este fin de semana estuvimos en la carrera, bueno, todo lo que es eso. Entonces, es un poco de agradecer a esas mujeres, a esos niños, es decir, que hay un programa alternativo para esa gente que les va a acompañar, entonces, para que conozca nuestra comarca. Se ha preparado, yo creo que es una visita bastante maja, a mí por lo menos me parece interesante y yo creo que, bueno, les puede gustar... y además hay mucha gente que está interesada porque normalmente sobre 20 o 25 personas eran las que en otros congresos participaban en la visita esta y aquí tenemos la sorpresa que somos 50, es decir, que se había preparado para 30 y 50. Aparte, desde la comarca Silvia, se encargó la presidenta de la comarca de invitar a todas las agrupaciones de voluntarios, invitarles a que conociesen la comarca. Es decir, hemos hecho un poco un escaparate para vender nuestra comarca y yo creo que ha tenido un buen resultado porque, bueno, estamos hablando de 50 personas que ya está bien porque estamos hablando que vienen de todo el Aragón entero. ¿Qué es lo que van a ver? Bueno, pues en un principio, a primera hora de la mañana van a visitar Jancal. Como todos bien sabéis, es el mayor secadero de jamones que tenemos aquí en Aragón y uno de los más grandes de España, ¿no? Que además exporta a Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos. Después se van a visitar el CICAR, que es el centro de interpretación de la cultura romana que hay en Caminreal, en la caridad que todos conocemos. De allí partirán a visitar el castillo de Peracense. Una visita muy interesante, lo que es el castillo de Peracense. Después, a la vuelta, visitarán el molino de ojos negros, ya de pasada. Es decir, todo esto van acompañados por un guía, que es el que les va a informar, les va a explicar todo. Es decir, que la gente... Van guiados. Sí, van guiados. Y aparte irán con dos voluntarios nuestros también acompañándonos por si ocurre cualquier incidencia para intentar solventarla. Después, aprovechando eso, ya comen en Monreal, en el Hotel El Molino. Que creo que también es... Yo no he estado, pero me han dicho que está muy bien, que es un molino rehabilitado. Entonces van a conocer también el funcionamiento de lo que era un molino de harinero. Y yo creo que, bueno, que es una visita para una mañana bastante entretenida. Inocencio, y bueno, además de toda esta visita alternativa, había una pregunta que quería hacer al presidente, en este caso tú, bueno, como presidente de la zona de la comarca El Giloca. Este congreso va a estar clausurado por el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez. ¿Hay alguna petición que la comarca El Giloca vaya a hacerle expresamente? Yo no sé, me imagino que cuando hablen ellos, le harán alguna petición, ¿no? De todas maneras, ya el otro día ya firmamos un convenio. Pero bueno, que si les sobra algo más, bienvenido sea, ¿no? Porque realmente, bueno, si nos dan alguna perrilla más, nosotros vamos siempre apurados. Siempre vamos con algo al cuello. Pero vamos, yo pienso que de momento, bueno, pues se está aportando bastante bien. No solo él, sino algún director general de los que tenemos de aquí de la zona, concretamente de aquí de Calamocha, que se está volcando y nos está apoyando también en este tema. Con lo cual, desde aquí también daré las gracias públicamente, así como a todos los colaboradores que han hecho posible que esto sea así, ¿no? Porque, bueno, lo hemos dicho en una noticia también, todos los voluntarios se van a llevar, bueno, una mochila cargada de regalos, por así decirlo, que es lo mínimo, ¿no? Que también se merecen después de venir, informarse e intentar, bueno, ser un voluntario formado de protección civil. Bueno, yo sí tengo que agradecer, tengo que agradecer a muchísima gente, sobre todo a mis compañeros, a los voluntarios, que si no fuese por ellos, desde luego, esto, no sé si hubiese podido celebrar. Se han volcado todo el mundo, están trabajando a 10 horas, todo el mundo llenando bolsas, que lo visteis el otro día, otros están en el simulacro, otros montando sillas en el pabellón, es decir, que todo el mundo, todo, todo, todo el mundo está trabajando. Después tenemos las firmas comerciales del pueblo, es decir, por parte de la comarca se les ha pedido colaboración y se han volcado también, es decir, que todo el mundo está haciendo un pequeño esfuerzo para que el Congreso salga adelante. Aparte del Ayuntamiento de Calamocha, de la comarca, las instituciones por ahí, es decir, muy bien, lo que es el gobierno de Aragón, que es el que realmente va a pagar lo que es la comida y parte de lo que hemos metido en las mochilas, ¿no? Es decir, voy a decir más o menos lo que se ha metido, llevan una mochila que la ha pagado la comarca, dentro de ella va una manta, una manta de viaje, un termo, una gorra de protección civil y un atlas de Aragón impresionante. El atlas es impresionante, vamos, alucinante. Y luego va también, por parte del Ayuntamiento de Calamocha, van un paquetito con jamón, algo típico de aquí, de nuestra tierra. Claro, Inocencio, después de leer todo esto que se van a llevar, bueno, pues yo creo que a lo mejor hacemos un llamamiento también y quizás hay más gente que se interese y diga, oye, pues a mí no me importaría ser voluntario. ¿Dónde tiene que acudir? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues tienen que acudir a la propia asociación, a la propia agrupación o a la comarca. Yo desde aquí, aprovechando los micrófonos, pues quería animar a todos los jóvenes, jóvenes de nuestra comarca, porque hay municipios que están muy involucrados y hay otros municipios que es difícil entrar. Es decir, hay municipios que cuesta entrar. Otros no hay problema, hay pueblos pequeños, que es alucinante. Es decir, os voy a comentar el caso de Villafranca del Campo, que es un pueblo que tiene allí, parece que son 15 voluntarios. Además aquí nos ven. Sí, además, saludarles a todos ellos. A raíz de las inundaciones que hubo en su pueblo, a los dos días o tres días después de las inundaciones, que estuvieron gente de ahí en el pueblo, nos llamaron porque querían ser voluntarios. Es decir, querían colaborar y agradecer lo que nosotros habíamos hecho en su pueblo. Claro. Y eso para mí es, pues para mí, para todo el mundo, te enorgullece de que haya gente así que tenga ese espíritu. Es decir, bueno, al igual que los de Burbagena o los de Ferreruela, pueblos pequeños que hay un montón de voluntarios. Y de, bueno, Villahermosa, que tendría tantos pueblos que tenga voluntarios y hay otros pueblos que es más difícil de entrar. Bueno, en Calamocha hay muchos, es decir, también. Es decir, que no hay... Pues sí, aquí desde luego las gracias públicas. Yo creo también que para ser voluntario de inocencio quizás hay cierto temor a estar bien formado, a saber ser capaz de solucionarte en cualquier situación, porque como bien dices, hay de todo. ¿Qué les podemos decir a la gente que tenga esas dudas? Bueno, lo que hace falta es tener ganas, ¿no? Teniendo ganas se consigue todo. Ahí está. Durante el año, a lo largo del año, tenemos cursos de formación. Tanto cursos de primeros auxilios, cursos de atención psicológica. Bueno, como los que tenemos aquí también de estos cursos que vamos a ver hoy, de muchas cosas. En vuestras ponencias. Sí, en las ponencias. Es decir, que la gente está formada en el tema, pues hay que... Cómo se tienen que manejar los materiales, cómo se tienen que utilizar las cosas. Es decir, que no hay ningún problema. Lo que hace falta es tener ganas. Imagino inocencio. Imagino inocencio que también habrá una serie de jerarquías, ¿no? Y que, bueno, la experiencia, pues como en todo, es un grado. Y también unos aprenderán de otros. Eso es lo que tiene esto de bueno, ¿no? Es decir, para ser voluntario hay que ser mayor de edad. Tener 18 años. Hasta 65, que es el tope que nos ponen para el tema de los seguros. Ha venido gente con más de 65 años a apuntarse. Me fastidia decirles que no. Y he dicho que siempre, si ocurre cualquier cosa, los tendré presentes en el caso que ocurra cualquier desgracia. Pero cualquier persona es válida. Un ama de casa es válida como voluntario. A lo mejor no valdrá para ciertas cosas. Pero si ocurre cualquier catástrofe, saben hacer... Hay que hacer bocadillos. Hay que hacer cualquier historia. Atender a personas. Porque al fin y al cabo son madres también. Y saben cómo tratar en el caso de cualquier catástrofe. Cómo se tiene que atender. Cómo atendería una madre a un hijo. Es decir, un abuelo de un pueblo se conoce en los caminos. Hay gente muy formada, estudiantes. Tenemos médicos, tenemos ATS, tenemos ingenieros, tenemos todos que son voluntarios. Esa gente aporta lo que sabe. Es decir, que al fin y al cabo se hace como una familia que todo el mundo va aportando cosas. Para mí me parece muy interesante. ¿Cuántos años llevas de presidente, si no es indiscreción? Pues llevo dos años de presidente y llevaba ya cerca a cuatro de vicepresidente. Y como presidente y vicepresidente a lo largo de estos años, ¿no? ¿Podrías decirnos cuál ha sido para ti la experiencia que más te ha marcado? Bueno, han sido muchas. Es decir, gracias a Dios no hemos tenido grandes catástrofes por aquí. Más que las inundaciones de Villafranca, que me impactó bastante. Después, pues algún incendio. Hemos ido a buscar gente por ahí cuando se perdió una señora emperacense. Este año pasado fuimos a buscar a un señor que se había perdido buscando setas en la zona del Maestratgo. Que, aparte de hacer cosas en nuestra zona, colaboramos con las demás agrupaciones que nos piden su ayuda. O sea, colaboramos cuando se pierde la gente por ahí, pues si necesitan. O hace dos años en el incendio aquel tan importante que hubo ahí en el Bajo Aragón, pues se nos pidió colaboración también. Nos ofrecimos. Al final no hizo falta, pero nosotros nos ofrecimos. Y estamos activados por si acaso pendientes. Es decir, en Motorland nos llaman nuestros compañeros, que además la gente que va tiene una buena relación y repite en otros años, de la quebrantahuesos en Sabiñánigo. Es decir, que se va creando una amistad y un rollo bueno que entre todos y, bueno... Es una gozada, vamos. Sí, no desde lo que sí. Tal vez como lo explicas. Y, por suerte, no hemos tenido desgracias por aquí y toquemos madera que no ocurra. Pero bueno, si ocurre, pues bueno, intentaremos estar a la altura. Bueno, rescatamos también la gente. Recuerdo que se pegó fuego la residencia de ancianos de Burváguena estos años atrás. Es decir, se han colaborado muchas cosas. Es decir, impresionan muchas cosas que se podían contar. Inocencio, para finalizar la entrevista te deseamos todo lo mejor. Damos las gracias también por esa implicación política, por esa subvención para que tengáis un nuevo local. Y también por todo el trabajo de todos los voluntarios. Y esa red que habéis estado poco a poco haciendo grano a grano, haciendo granero para que este duodécimo congreso de la Red de Voluntarios de Emergencias de Aragón se realice aquí en Calama. Inocencio, mucha suerte para mañana. Que aprendáis muchísimo, que vaya genial y que también puedas darnos un buen balance de este congreso. Pues muchísimas gracias, Nuria. Gracias a vosotros. Y bueno, ya sabéis dónde estamos, que cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.